Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, hablaremos de un tema muy interesante. Ya que sí, en esta ocasión no tuvimos nuevo episodio del manga, sino más bien un redibujo. Y normalmente no suelo hablar de estos capítulos, ya que siento que no aportan mucho a la historia y simplemente modifican ciertos aspectos de la misma. Pero en esta ocasión tocó el redibujo de la batalla de Saitama contra Orochi. Así que creo que es muy importante saber cómo quedó la versión oficial. Ya que sí hay cambios enormes de una a otra, además de darle una enorme profundidad a Orochi y explicarnos su conexión con el mismísimo dios. Así que eso es lo que estaremos repasando en este video. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, algo que quiero aclarar para los que no estén muy atentos a todo esto, es que los redibujos son básicamente la versión oficial del manga, la cual podríamos decir que se adaptará en el anime. Efectivamente a lo largo de esta historia se van haciendo modificaciones de acuerdo a los gustos de Murata y Wan. Y en este caso, como ya lo había mencionado, se modificará la batalla de Saitama contra Orochi. Por lo que la batalla que ustedes ya conocían técnicamente en este momento ya no es canon. Aunque eso sí, algo que me gustaría que me dejaran en los comentarios es con cuál versión se quedarían, con la primera batalla o con la segunda. Siendo honestos, yo prefiero la primera versión ya que creo que es una batalla mucho más completa que la que veremos a continuación. Pero el lado positivo de esta nueva versión es que se le da mucho más contexto a Orochi, además de darnos una conexión directa con Dios y creo que con esto ya vale mucho la pena. Pero bueno, ahora sí, iniciando la comparativa de ambas peleas, en un principio todo ocurre de manera muy similar. Es decir, se da el encuentro de Saitama con Orochi y algo resaltante es que de igual forma Orochi detecta rápidamente que Saitama es una amenaza. Aunque obviamente es difícil para él calcular su poder. Algo que le ayuda muchísimo a comprender el poder de Saitama es la reacción de Robert, ya que este está completamente intimidado por su poder debido a que anteriormente Saitama le había dado un golpe. Y obviamente ahora lo respeta muchísimo. De esta forma Orochi se percata de que Saitama fácilmente se encuentra al nivel de los ejecutivos más poderosos, dándose cuenta de que él es el responsable de la derrota del cien pies anciano y Gotetsu, por lo que se emociona al encontrarse con alguien tan poderoso. Y es en este momento donde ambas versiones se separan demasiado. Ya que la versión original, pues Saitama y Orochi continuaban peleando en el mismo lugar de la base de la asociación de monstruos, hasta que Saitama con una combinación de puñetazos acababa con Orochi sin tanto problema. Pero bueno, en esta versión a partir de aquí todos los eventos se modifican completamente, ya que en primera instancia Orochi revela que siempre ha portado una máscara mostrándonos su verdadero rostro. Aunque la verdad en un principio no sabemos qué significa. Además de decirle a Saitama que quiere mostrarle algo llevándolo a las profundidades de la tierra. Y es aquí donde todo se descontrola ya que nos muestran un templo, que de hecho ya habíamos visto en capítulos futuros, el cual tiene un dibujo de Orochi. Mientras este comienza a explicarnos que es un santuario que él había descubierto. Además de mencionar que incluso sus padres no conocían de ese lugar. La verdad es que me dio mucha risa la interacción de Saitama en este momento, ya que él sigue muy enojado por los problemas causados en su casa y está dispuesto a reclamarle a sus padres. Y aquí es donde pasamos con otro cambio muy interesante, ya que se nos muestra la forma definitiva de Orochi, la cual es un tanto diferente a la que se nos había mostrado en la versión anterior. Dándonos una imagen bastante similar a lo que se muestra en el mural. Además de darnos una clara perspectiva de la diferencia de tamaño y el tremendo incremento de poder que ha tenido. De esta forma ahora sí explicándonos el origen de este monstruo. En un principio las cosas siguen tal y como lo conocemos, es decir, Orochi comenzó siendo un hombre, el cual bajo los experimentos de Gyoro Gyoro llegó a convertirse en un monstruo extremadamente poderoso. Pero la modificación comienza en el momento en el que al parecer comienzan a buscar energía del centro de la tierra y es en ese mismo momento donde Orochi se topa con estas ruinas. Las cuales, como él mismo comenta, tenían a una figura prácticamente idéntica a él mismo. Pero esto no era todo ya que al parecer Orochi también era capaz de leer las escrituras que se encontraban en este mural. La cual decía que cruzando la vasta expansión del tiempo, nuestro dios resucitará en la tierra sólo cuando un sacrificio digno sea ofrecido en el altar. Desde este momento Orochi se dio cuenta de que él realmente estaba destinado a ser un dios y es por eso que optó por buscar ese sacrificio digno que lo llevara a obtener su despertar como dios. Siendo obviamente Saitama su objetivo al darse cuenta del increíble poder que éste tenía. Y algo realmente genial es que mientras Orochi da su tremendo discurso, vemos a Saitama sufriendo porque estaba tratando de darse un baño en esas aguas a altas temperaturas. La verdad es que un punto que debo resaltar en esta nueva versión es que la comedia está a flor de piel. A mi parecer la primera pelea era mucho más seria, a pesar de que sí, Saitama acaba con Orochi sin tanto problema. Creo que nos enfocamos mucho más en lo que es la batalla y los puñetazos de Saitama destrozando Orochi y en este caso Saitama se la pasa bromeando porque está más interesado en tomar un baño. Pero bueno, algo que me llama la atención es que a pesar de que Orochi se da cuenta de que Saitama no lo toma en serio, él sí sabe del poder de Saitama por lo que se determina atacar con su máximo potencial absorbiendo energía del núcleo de la tierra. La verdad es que esto nos muestra la enorme escala de poder por parte de Orochi, ya que al ser capaz de absorber este tipo de energía no debe estar muy lejos de causar daños irreversibles a la tierra, por lo que tampoco estaría tan lejos de ser considerado una amenaza a nivel dios. De hecho, algo que me encanta en este aspecto es que se nos muestra la supremacía del poder de Orochi mostrando terremotos e incluso erupciones volcánicas al saber que toda la tierra está siendo afectada por su poder. Pero bueno, a pesar de toda esta potencia por parte de Orochi, lo único que hace Saitama es preparar una pistola de agua y con eso tiene la suficiente presión para acabar con el rayo de Orochi, para después disponerse a lanzar un ataque definitivo contra él y acabar todo de un solo golpe. Como dije, aquí prácticamente no hay batalla. Pero bueno, lo más interesante del episodio viene al final, ya que Orochi en plena derrota se percata de la verdad. Y es que este mural que él había encontrado realmente no se refería a él, sino al verdadero dios que nosotros conocemos, mostrándonos una figura realmente espectacular que nos deja en claro la supremacía de dios debido a la diferencia de tamaños. Y obviamente, como lo comenté, al parecer la profecía leída por Orochi hacía referencia al mismísimo dios. Pero bueno, la verdad es que con esta información revelada hay mucho por analizar. En primera instancia me pregunto si este será el verdadero origen de dios o esta profecía es la que dictamina su origen. Es decir, si se encuentra el sacrificio adecuado, él podrá emerger de las profundidades de la tierra. La verdad es que esto me suena bastante factible, ya que los cubos que posteriormente se mostrarán podría ser un medio mediante el cual dios está buscando este sacrificio digno y es por eso que ofrece el poder a aquellos que lo encuentran. Por otro lado, por lo que veo en la profecía, también podría implicar que el propio Orochi es el sacrificio, ya que algo que se me hace muy raro es que él haya podido entender las escrituras. Por lo que podría ser posible que realmente Orochi sea el sacrificio para que dios emerja. Aunque obviamente Orochi no debería morir en este punto. Pero si realmente Orochi es el sacrificio, podría tener una explicación del por qué dios le dio poder a Saikos para que se fusionara con Orochi y así obtener el sacrificio al final. Aunque obviamente debido a su derrota esto ya no pudo ser. Aunque también es posible que lo que observamos solo sea una de las maneras para liberar a dios y que realmente dios al ser supremo tenga múltiples oportunidades para escapar y esta solo represente la de uno de los cubos que encontró Blast. No sé, la verdad es que las posibilidades son bastante interesantes y creo que la información revelada en este capítulo vale demasiado la pena. Me encantaría que ustedes me dejen todas sus opiniones y teorías en los comentarios. Pero bueno, de esta manera hemos terminado el video. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están para seguir viendo este tipo de videos. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Emanuel Castro, Hacker XD, Adrián Riscovilche, Rux B, Oscar, Edi Ponzo Loredo, Kevin Rangel, Luis Macosta, alias Chorejas, Fanny Morales, Paulex29, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, César, Soules, Radecero Hades, Lestatal Mora y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!